Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Tú Opinas CDN. Gracias por la sintonía, gracias por la participación. Vamos de inmediato al tema que nos ocupa. Los presidentes del Colegio Médico y de la Asociación de Clínicas Privadas están exigiendo al Ministerio Público que presente las pruebas que tienen para condenar a los centros médicos integrales cerrando sus instalaciones. Y como nos cuenta Shaira Castillo, Alinacif, ya presentará la próxima semana los resultados de la investigación a la osamenta que atribuyen a Carla Maciel y que podría estar vinculada al cierre de las referidas clínicas. Para los presidentes de la Asociación de Clínicas y del Colegio Médico, las autoridades ya condenaron esos centros de salud, afectaron su imagen y están perjudicando a más de 200 médicos que allí laboran. Todo esto sin ofrecer ninguna explicación. No tiene idea por qué le cerraron a la clínica estando él ahí. Y nosotros ahora le añadimos que las autoridades competentes tienen dos caminos. O hacer la acusación que si hay una violación nosotros no la apoyamos, o abrir la clínica. Usted la cerró, ya la condenó. Usted se imagina que eso no sea así. Después que embarraron, bien embarrado esas clínicas. Ahí, si eso no es así, va a venir situaciones legales profundas. Profundas. Para todo el que cerró esas clínicas. Aunque las autoridades no han dado explicaciones, según rumores, los allanamientos y cierre de estas clínicas son parte de la investigación por la denuncia que hizo uno de los imputados de que la desaparecida niña Carla Maciel fue asesinada para extraer sus órganos y venderlos a una clínica de la zona oriental. Esto luego de encontrar una osamenta en una finca propiedad del fallecido fundador de los Centros Médicos Integral. No se ha respetado la metodología de lo que se llama la investigación forense en lo que tiene que ver con el procedimiento para una exhumación. Una exhumación es un procedimiento muy delicado donde tú tienes que tener una serie de premisas, de datos y de cuestionamiento muy claro antes de proceder. Vía telefónica, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó a NCDN que aún faltan algunos estudios a la referida osamenta pero que la meta impuesta es entregar esos resultados a finales de la próxima semana. Shaira Castillo, NCDN. Bueno, ahí está el tema. Señores, esto ha ocupado la atención en los últimos días desde ese allanamiento lleno, tan bueno, tan parafernálico, ¿no? Tres clínicas simultáneamente allanadas buscando esto, lo otro pero, ¿qué? ¿Buscando qué? ¿A santo de qué? Estropear a los pacientes, maltratar pacientes ahí que estaban siendo intervenidos, algunos atendidos, otros en el área de emergencia. La trivia de la tarde. ¿Debe el Ministerio Público, amigo, amiga, televidente, explicar las razones por las que clausuró las clínicas Centro Médico Integral? Esta es nuestra trivia. Vamos a ver cuando aparezca en pantalla. Mírenlo ahí. ¿Debe el Ministerio Público? ¿Cree usted que debe el Ministerio Público explicar las razones por las que clausuró estas clínicas? ¿Por qué las clausura? ¿A qué se debe? ¿Cierto y cientos de pacientes en el aire sin ninguna información, familiares de pacientes? ¿Qué es lo que está pasando sin una explicación? Este es el único país donde se toman medidas arbitrarias, donde se toman medidas a la ligera, donde usted no sabe en qué pie está parado. Gente al borde de la muerte. Gente que dependía de un internamiento, de un estudio, de una atención, en esa de un internamiento, en una de esas clínicas. Yo no conozco a nadie ahí, yo no tengo que defender clínicas, pero ojalá y fueran en cualquier otra. Pero las cosas tienen que explicarse. Con la salud no se juega y este secretismo. Usted se imagina que fuera un familiar suyo, a punto de ser intervenido y que ven un operativo, la operación del corazón, del infarto, del cáncer, de esto, lo otro, es mañana. Si no lo operamos mañana, se muere ese paciente y que de repente, cuando lo llevan a operar, viene ese contingente policial atropellado, dando empellones, cerrando aquí, cerrando ya sin darle explicación a los pacientes asustados, a los familiares de los pacientes. ¿Qué es lo que está pasando? Se acabó el mundo, güey. Eso es, esa fue la impresión. Y aquí, porque aquí el protocolo para allanar, para intervenir de la policía, es un protocolo salvaje, bestial, cavernario. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Pero Dios mío, no van a hablar. Será el clima que tiene la cosa así, ¿verdad? Hable de inmediato, amigo televidente, que nosotros le escuchamos. Saludos, yo nada más digo hola y usted habla al país, ¿sí? Hola. Sí, buenas. Aló. Dele, dele, no importa. Sí, sí, bueno, mire, mire, Perina, yo le quiero decir, no sé por qué razón, aquí siempre los medios de comunicación y las asociaciones, cuando las autoridades quieren intervenir en una investigación, de un caso, sea uno, sea otro, cualquiera, cualquier caso que sea, tienen que estar dando sus opiniones, porque aquí lo que hay que hacer es dejar las autoridades, que hagan su trabajo y que busquen los resultados reales de cualquier caso. Es el caso de una niña. Aquí, mire, esa niña se le cogió y se le mató por nada, no hay dinero que compense la muerte de una niña. Que dejen, por Dios, de hacer esa investigación y que si esa clínica es culpable, que pague, porque si el criminal, el asesino, el animal ese, que dijo que él cogió a la niña, le sacó los ojos, lo vio a la clínica, por una razón él lo hizo. Si fuera la hija del animalito ese, que está dependiendo, donde quiera, si fuera una hija de ellos, ellos no dijeran los mismos de esa clínica. Usted me entiende, porque es una niña que es el padre de pocos recursos. Vámonos con otra, que ya se oye, santo, túmbala, santo, santo, túmbala, que se oye mal, se oye mal, cuando se oye mal, te la tumba, que yo le pido excusa al oyente. Sí, pero que, si la pregunta, la pregunta es pidiendo la opinión a la gente, no puede darle entonces la respuesta, porque si le doy la respuesta ahora se cae la pregunta. Saludos, saludos, buenas, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante con su opinión. Primeramente, esa clínica no pertenecía a una sola persona, sino a un conjunto de médicos. Sí. Que están siendo afectados por esa medida. ¿Cómo es, cómo es? Repita. Es que tienen el volumen alto, que tienen que durar tanto. Yo tengo aquí las razones ya por las que explica el allanamiento, pero si la digo ahora, ¿se cae la pregunta? Se cae. Entonces no tiene sentido seguir la encuesta si leo eso ahora. Saludos. Saludos. Hola. Sí, buenas tardes, Vitorino. Es primitivo abandonado de la hermana. Adelante. Sí, te gracias. Un abrazo para todo el equipo que le acompaña y al pueblo de los mexicanos. Bueno, yo entiendo que el Ministerio Público sí debe de dar explicación al país con relación a la investigación y cierre de esa clínica. Pero me imagino que ellos están esperando tener más datos para hacerlo, pero debemos hacerlo lo más pronto posible para llevar un poquito más de tranquilidad a la población. Cuando digo tranquilidad es que uno quiere saber qué es lo que se mueve en esa clínica. Y a la prensa, para terminar, que hasta dentro de lo posible la dejen hacer su trabajo, porque la prensa tiene que buscar la noticia donde esté para llevar la información. Un abrazo. A usted, a usted, muchas gracias. Cuando llamen, bajen el volumen y hable de una vez. Participe de inmediato en el programa. Saludos. Hable, hable, saludos. Buenas tardes, Vitorino. Adelante, hable. Juan de Sabana Perdida. Sí. Vitorino, yo estoy de acuerdo que se haga la investigación, pero yo creo que debe ser un método más civilizado, porque esa clínica están poniendo, están haciendo la investigación de algo que ha pasado muy grave, pero están poniendo en gravedad a cantidad de personas ahí que están internos, en cuidado intensivo, familiares. Oye, así que yo creo que no estoy de acuerdo con el método que se está utilizando. Yo creo que ha habido una violación también con ese método. Sí, de los derechos. Debe ser un método menos violento como se ha utilizado, Vitorino. Totalmente, sí, eso es correcto. Una cosa civilizada. Ahí está la orden de allanamiento. Yo le estoy haciendo la pregunta que si deben las autoridades, pero ahí están, ahí están. Léala, amigo televidente, para que usted la lea y responda ahí mismo. Saludos. Saludos. ¿Aló? Sí, adelante. Buena. Adelante. Vitorino. Vitorino. Oiga lo que pasa. ¿Usted se acuerda que aquí había un médico psiquiatra que decía el hermano de Freddy? Sí, Máximo. Es un país de gente bruta. Máximo Veragoico. Ajá, entonces, esa es la brutalidad de este país. Esa no es la forma de ello intervenir esa crisis. Sí, mire, vamos a cambiar la pregunta porque, de verdad, al yo tener la respuesta aquí no tiene sentido hacer esa pregunta. Y vamos a variarla, que si esa debió ser la forma, la forma, esa forma tan brutal. Usted avala que se hallara una clínica de una manera tan brutal. Entonces, mire, aquí el Ministerio Público está explicando las razones por las que clausuró, o allanó en primera instancia, pero ahí se deduce que clausuró, ¿verdad? Dice, la orden de allanamiento emitida por el Poder Judicial para que el Ministerio Público realice un allanamiento al Centro Médico Interior 2 es en procura de recabar elementos en relación a una investigación que se le sigue por presuntamente haber violado la Ley General de Salud 4201 y, por supuesto, lavado de activos por tráfico ilícito. Se desprende de ahí, entonces, la clausura momentánea, porque no puede ser una clausura definitiva. Tiene que haber dictado una orden de un juez, una cosa, ¿sabe? Una medida administrativa, mientras tanto. Entonces, ese centro investigado, escuchen bien, en relación a la presunta violación a las leyes 72-02 contra lavado de activos. 137, lavado de activos, señores. Sigo. 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Son varias disposiciones legales que acusa esta clínica. Pero también está la 1329-98, la ley, que regula la donación y trasplante. Oiga, el tema, que anda muchísima gente diciendo, muchísimos expertos, no, que es un mito, que es una leyenda, que para trasplantar órganos, que se yo, que se yo, que se yo, miren la orden. Que se yo, que se yo, cuándo, dice, también violaron, o en presunta violación, presunta violación, a la ley 329-98, que regula la donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. Pero también está otra ley, señores, son cuatro disposiciones legales, que acusa a estas clínicas. 136-03 del Código del Menor, que él se llama para la protección de niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos hablando de cuatro disposiciones legales que presuntamente han violado esta clínica. Esas son las razones por las que fue allanada y, consecuentemente, clausurada a las clínicas integrales. Ahora bien, poco a poco las autoridades piden a los empleados entrar para hacerles preguntas. Ese es el movimiento que se está dando. Los trabajadores de allá, los empleados de las clínicas, dicen a NSDN que no saben qué sucede y que este es el lugar donde encuentran su sustento, que no tienen nada que atender porque siempre han hablado con la verdad. Allanó, como todos sabemos, estas clínicas, centro médico integral. Y, obviamente, no hay que ser científico de la NASA para decir que estos allanamientos se relacionan con el hallazgo de la osamenta en el municipio de Pedro Brán. producto de las indagatorias y la desaparición hace más de, bueno, un año y dos meses, un año y dos meses, de la niña Carla Maciel a quien supuestamente habrían, ¿verdad?, secuestrado para extraerle sus órganos, versión que no ha sido demostrada y que establece el informe que todavía no ha llegado, que establece el informe de CDN que todavía tiene su, se va a llevar su tiempo, ¿verdad? Creo que 15 días. Entonces, ese fue el método, la pregunta cuando regresemos, para allanar esa clínica, ese fue el método, ¿eh?, esa manera atropellante, cuando regresemos, vamos a unos mensajes, no me le cambie.